Guerrilleros del sexto frente de las FARC que no pudieron huir de la contraofensiva del ejército en Caloto, Cauca obligaron a los indígenas a abrirles las puertas de sus casas y a encerrarse con ellos mientras le disparaban a la tropa. Guerrilleros del sexto frente de las FARC fueron sorprendidos por tropas de la tercera división del ejército cuando llegaban al resguardo indígena Pajarito entre los municipios de Corinto y Caloto en el Cauca. Algunos de los subversivos obligaron a los indígenas a abrir las puertas de sus casas, se atrincheraron en las viviendas, tomaron como escudos humanos a los países y abrieron fuego a los militares que rodearon la vereda. Denunciar la forma como la organización narcoterrorista de las FARC están utilizando a las comunidades indígenas de esa región del departamento del Cauca como una especie de escudos humanos para tratar de impedir el accionar de la fuerza pública. Los indígenas siguen en sus casas bajo amenaza de los guerrilleros. Los actores en conflicto siempre hacen y siempre han hecho esa estrategia de utilizar nuestros bienes civiles como viviendas, colegios, escuelas, centros de salud, tomarlos como trinchera y resguardarse ahí. Los hombres de la tercera división del ejército que están en el combate conocieron que este guerrillero, conocido con el alias de Jaimito, cabecilla del sexto frente, está en el área y fue el asignado por Pablo Catatumbo para tomarse el resguardo indígena. Hay dos muertos en combate, hay una captura y continúan desarrollando las operaciones en el sector. Aparentemente, uno de los guerrilleros abatidos es Ailas Jaimito. Dos helicópteros del ejército fueron impactados cuando las tropas intentaron evacuar a dos soldados que resultaron heridos en el área de combate. El combate continúa a esta hora con unidades élite de la policía y tropas de la división de asalto aéreo del ejército. Hasta el momento hay seis guerrilleros abatidos, doce heridos y la inteligencia militar conoció por interceptaciones de radio que hay otros cuatro subversivos reportados por las FARC como desaparecidos. Gracias.